Aprovechando de que es fácil, por eso, por eso es que se ha cerrado Y chance que si por eso, no creo que haya algún otro problema por ahí Vamos a ir por acá, que esto es bien fácil Esta es una de las últimas misiones, ya que te va a tocar dentro de este mapa Últimas me refiero en cuanto a este nivel Porque, ojo, al nivel 50 y poco, 50 y pico, 50 y poco más Te van a tocar muchas más misiones, si no me equivoco, es con un Minotauro Que esa misión sí es bien especialona, de verdad Créanme, es bien, 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 yuca 50 y tanto o 60 y tanto, si no más recuerdo Si no, más recuerdo en mis malos recuerdos Que esa es una de las misiones que más me hizo sufrir A ver, a ver, a ver Ahí está, perfecto Siempre, prioridad, maten al boss El boss ya lo maté El resto son cochinaditas que no te van a hacer nada Ya está, listo Cuidado, ¿qué? Uno más, uno más, uno más Ya está, ya con eso ya se murió Matando al boss se abren estas piedras que ven acá Así que maten siempre al boss porque primero se van a reproducir Y va a ser más, más fregado matarlo Así que aprovechen y matenlo al boss primero Ahí está, seguimos, 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 seguimos Mira, 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 como es que él Eso es lo que él hace, alejarse y evitar acercarse a mí la mayor cantidad posible Ok, a ver Listo Seguimos, 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 seguimos Es aquí No, perdón, en la siguiente, si no me equivoco Sí, en la siguiente Donde me voy a enfrentar a distintos jefes De todos los elementos que existen en el Dungeon of Fighters Así que Al otro mundo Arachmeters Ahora sí creo que voy a necesitar de los Arachmeters Porque no sé si se han dado cuenta No me ha estado tocando los contratos Y los necesito bastante para un arma más 7 Ya, hasta ahora No me ha tocado por ningún lado Un contrato bajo ningún concepto Estoy piña por esa parte, ah A ver A ver, a ver, a ver Ok Ah Listo Ah, ajá Una reliquia Por ahí vemos Listo, se acabó Seguimos Una tarjeta, sí Como siempre Lo que quiero más que todo el día de hoy Es Ver si llego al nivel 20 Sí, sobró, llego al nivel 20 Pero más rápido hubiera sido Claro está Si hubiera Utilizado Mi buff Tenía un buff y ni siquiera lo he utilizado Para variar me olvido bastante de eso A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Arachmeters 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 Gracias por ver el video.